Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Chetimartó desde la provincia de Tucumán, Argentina, cantante, lírica y poeta. Y hoy quiero acercar mis saludos y mi agradecimiento a nuestro gran organizador de estas ferias mundiales del libro, como Alan Morales. Y tenemos el honor de participar en esta segunda feria virtual del libro Perú en su Bicentenario 200 Años de Independencia. Y estaremos con distintos colectivos culturales. Ramaletras con Delicia Valdés desde San Pedro de Jujuy, Argentina. Mosaicos y Letras con Teresa Ávila desde Córdoba, Río Tercero, Argentina. Con nuestra querida y gran embajadora de cultura, como desde Tucumán, Argentina. Cristina, gestora, gestora cultural. Es nuestra querida Olvita Martínez. Y el taller de Tucumán, literario de Adolfo Nisma con algunos de sus integrantes, El Quijote. Así que bueno, esperamos con muchas ansias este hermoso encuentro. Felices 200 años. Perú.